El nombre es Jaime Fletcher, originalmente soy de Colombia, Latinoamérica. He estado viviendo en los Estados Unidos desde hace la edad de ocho años. Cuando llegamos a los Estados Unidos a los ocho años, yo tenía ocho años, pasa algo con cualquier inmigrante que llega a los Estados Unidos, de que los hijos se integran a la sociedad por medio de los colegios públicos. En los colegios públicos de los Estados Unidos hay todas las diferentes razas, colores, lenguajes. Y los papás usualmente por sus relaciones sociales mantienen el tipo de pensamiento de donde vienen. Mientras que los jóvenes empiezan a obtener un mundo de diferentes experiencias y percepciones de una realidad que ya el papá y la mamá no comparten. El tomar era algo que hacíamos en Colombia. Entonces uno tomaba en los Estados Unidos y ya después al tomar lleva otras cosas. Y después otra vez se obtuvo dinero de una manera ilícita. Me empecé a descarrilar un poco. A la edad de 21 años tenía mi propio apartamento de lujo. Tenía dos carros. Una Toyota Land Cruiser, que le decían en ese tiempo en Colombia una burbuja. Un Acura Legend. Estos carros, mejor dicho, entre 40 a 70 mil dólares. Rines. Es decir, me iba a Nueva York solamente para comprar joyería de italianos. Y llegó al punto donde saliendo de una fiesta estaba yendo muy rápido por el freeway, por la carretera. 130 millas por hora, que es bien rápido. Mejor dicho, un carro casi nos pega. Nos fuimos contra un sector como divisor y se dio vuelta el carro así. Se pegó. Mejor dicho, quedamos como una tapa. Y nos deslizamos largo tiempo. Casi nos matamos. Por primera vez me hizo una pregunta sincera que nunca me había hecho. ¿Qué me hubiera pasado si hubiera muerto? Esta era una pregunta profunda. Que nunca la había sentido de esta manera. Y no tenía la respuesta. Un día estaba después de una discoteca con un amigo mío desde muy joven. Era amigo mío. Se llamaba Omar. Después de una discoteca, estábamos afuera de su casa y estábamos tomando. Terminando lo último que estábamos tomando. Y él miró el licor que estaba tomando y él dijo, yo no entiendo cómo puedo hacer esto. O cómo puedo continuar haciendo esto. Entonces yo le pregunté por qué. Siempre habíamos tomado y siempre habíamos salido. Él dijo, no puedo. Es decir, no creo que puedo seguir haciendo esto después de haber ido a la Meca. Entonces yo le dije a él, ¿qué es la Meca? Y me dijo, es donde está la casa de Dios. Yo le dije, pero yo he leído y conozco de diferentes religiones. Nunca he conocido una religión que dice que Dios tiene una casa en la tierra. Esto no lo entiendo. Y él me dijo, no, 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 este sitio fue hecho o creado por Abraham y Ismael. Yo le dije, estos son profetas de Dios. Y él me dijo, sí. El Islam es la religión verdadera de Dios. Me mostró un video de una persona llamada Jamal Badawi. Que es una persona que ha hecho mucho trabajo en relación al Islam. Y enseñando el Islam en los Estados Unidos. Entonces, este tema era el Corán y la ciencia moderna. Entonces yo me puse a ver esto en la televisión y yo dije, este hombre, ¿cómo habla de elocuente? Dije, esto, increíble de la manera que él es tan exacto. ¿Y cómo es posible? Que, por ejemplo, decía ahí que el vientre, el embrión en el vientre de la madre. Y la formación del embrión y todo esto, está en un libro que fue revelado hace 1400 años. Entonces, este libro, cuando fue revelado, a una persona que no sabía leer ni escribir, en la mitad del desierto, cuando no había ni microscopio. Yo empecé a pensar, yo dije, ¿qué es esto? Me quedé impactado, pero tenía muchas preguntas. Me dieron un Corán. Y por el transcurso de un año, yo leía este libro. Y cuando leía este libro, sentía que mi mente se abría. Y cuando leía, y mejor dicho, reflexionaba sobre la vida, pensaba que este libro era algo diferente a que cualquier otro libro que yo había leído en el mundo. Entonces, eventualmente, leía el Corán, pero dejaba. Leía y dejaba. Y un día, desafortunadamente, con unos jamaiquinos y una gente que yo estaba haciendo trabajo ilícito con ellos, iba hacia Nueva York. Con drogas. Y nos pararon la policía. En ese momento, yo miré el piso y dije, Dios, porque siempre yo creía en Dios. Y nunca le había rezado a nadie. Ni a Jesús, ni a María. Porque toda mi vida, mi papá me dijo, solamente hay un Dios. Es lo único que yo sé. Usted busque su verdad, porque yo estoy buscando la mía. En ese momento, cuando miré el pavimento, estaba haciendo frío. Yo dije, ni voy a mirar allá, esta gente está relojando el carro. Yo dije, Dios, si tú me sacas de esta situación, juro que nunca más voy a volver a hacer nada que no te complazca. Dios, únicamente como uno se siente cuando está en cualquier dificultad seria. Y de un momento vino el policía. Me dio mi identificación y me dijo, ¿puedes manejar? Y le dije, sí. Y me dijo, váyanse. Y eventualmente un día, es decir, estando en una mezquita, un niño vino y me dio salam. Me dijo, salamu alaikum. Que la pasea contigo, en árabe. Y yo le dije, oh, yo no soy musulmán. Y yo sabía que uno no responde si no es musulmán. Y me dijo, ¿por qué? Y le dije, no, porque estoy estudiando. Y me dijo, ¿por qué no vienes con nosotros a Florida? Vamos a estar tres días. Este niño tenía 16 años por ahí. En este sitio eran como 3.000 musulmanes, una mezquita. Muchos musulmanes. De todas partes del mundo, todos los lenguajes. Para uno como latino se ve extraño. Porque están hablando de diferentes lenguajes que uno no entiende. Él fue y le dijo a una persona de conocimiento. Que me diera el shahada. La testificación de fe. Que es el testificar de que nada merece ser adorado excepto un Dios. Y Mohamed es el mensajero de Dios. Que es algo que yo creí hace mucho tiempo de estudiar. Pero no había llegado al punto de decirlo. De proclamarlo. Yo pensaba que esto no era muy importante. Yo decía, ¿qué tanto tiene decir unas palabras? Lo más importante es la acción. Y él me dijo, no, pero esto. Cuando lo digas, es un cambio, mejor dicho, de vida. Cuando mi novia entró al Islam, ellos me dijeron que había un hadith del profeta Mohamed. Era una narración de que... Es decir, mencionaba que me debía de casar. Y yo le dije, ¿ver cómo? Acabo de dejar todo. Yo dejé ese apartamento de lujo. Dejé los carros. Dejé el oro. Dejé todo. Al punto que mis papás y todo el mundo estaban pensando que yo me estaba enloqueciendo. Porque todo eso traía un mundo de otras cosas. Y lo dejé. Me fui a vivir con mis papás. Sin dinero. Y no quería hacer nada ilícito. Y ahora solamente leía. Y estaba estudiando. Mi mamá me decía, oiga, pero eso como que le lavó el cerebro o algo. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible que todo... Es decir, una vida me está diciendo que deje de estar saliendo, deje de estar tomando, deje de estar... Y ahora hago todo esto y estoy loco. Entonces, eventualmente, el cambio se empezó a ver durante las primeras dos semanas. Cuando me dijeron de esta narración de casarse. Me dijeron, ¿por qué no haces el rezo del estejara? Que es un rezo pidiéndole, mejor dicho, a Dios si algo es bueno para uno o no. En un mes de ser musulmán, ella y yo nos casamos. Dos meses después pasó lo del 11 de septiembre. Cuando pasó esto, en toda la comunidad. Seis millones de personas en Houston. Doscientos cincuenta mil musulmán en la ciudad. Más de cien mezquitas. No había nadie que podía hablar del Islam en español. Entonces, yo de tres meses de ser musulmán, me pidieron que hablara del Islam. Enfrente de las noticias, en iglesias, en universidades, en todos lados. Un día me vi con un amigo mío así en la calle. Me tropecé con él y me dijo, oiga, ¿y qué es esto? Y que esa gente que hizo eso allá en esos edificios. Y tú, me acuerdo que... Es decir, tú eres loco, pero así no. Y te volviste musulmán como que... Como que si esa gente era así de loca. Por eso tú también te metiste en esto. Y yo le dije, no, no, esto es totalmente diferente. Es decir, mira. Y le expliqué un poquito. Él dijo, wow, esto suena claro. Yo nunca pienso en religión, pero suena muy simple. Nos sentamos y hablamos y esto y lo otro. Una semana después, él se volvió musulmán. Gringo, americano. Después, un día en la mezquita estaba y una persona dijo, hey, hay una persona que ha estado en pandillas toda su vida. Ha perdido un ojo de un disparo. Le ha pasado por encima de un carro. Ha estado en la cárcel cuatro años. Y vino hoy, yo creo que tú eres la persona adecuada por haber pasado por todo lo que pasaste. ¿Puedes hablar con él? Le dije, claro. Cuando traen a este hombre, él era uno de los rivales míos en las pandillas. Él era de la pandilla opuesta. Que en un momento y tiempo, mejor dicho, los queríamos matar. Cuando él me miró y me dijo, ¿cómo es posible que tú cambiaste? Y nos sentamos a hablar tres días después dentro del islam. Salamu alaikum. Me llamo Raquel. Me gustaría explicaros cuál es mi historia con el islam. Yo me convertí al islam hace 15 años, concretamente en 1996. Antes de esta fecha, la verdad es que no tenía mucho contacto con el islam. No había escuchado mucho sobre el islam o no le daba siquiera importancia. Me eduqué en un colegio, digamos, cristiano. Aunque en mi casa la educación no tenía nada que ver con la religión. Porque mis padres no aplicaban la religión ni les daban mucha importancia. Yo sí que en el colegio, pues, iba a un colegio de monjas. Y sí que ahí sí que teníamos bastante presente todos los temas religiosos y de Dios. Lo que pasa es que, bueno, pues, quizás aprendí la religión de una manera un poco diferente a lo que yo ahora, a cómo yo ahora la entiendo, ¿no? Pues, bueno, crecí así. Crecí en mi etapa infantil, dijéramos, siguiendo, dijéramos, las enseñanzas de la religión cristiana. Aunque no aplicándolas. Por eso de que en casa no se aplicaban. Bueno, luego ya cuando dejé esta escuela, pues, ya me fui a otra escuela que no era religiosa. Y entonces ya, pues, dijéramos, me alejé aún más de lo que era la religión. Y entonces, pues, bueno, aunque era muy feliz y ya una vida muy sana, muy vinculada al deporte. Y ya os digo, muy sana. Pues, no, mi vida no tenía nada que ver con la religión. Y era una vida normal de una chica joven. Luego llego a la etapa de la universidad. Entré a la universidad. Y ahí es cuando yo pienso que ahí empieza mi camino al Islam sin yo darme cuenta siquiera. Entré en la facultad de traducción e interpretación, que era el sueño de mi vida. Y entonces, ahí fue cuando, bueno, me dijeron que tenía que escoger entre diversas lenguas. Y escogí la lengua árabe. Bueno, por casualidad, porque Allah, su natal, la quería guiarme hacia el Islam. Y esto, y la lengua árabe, pues, era un paso para entrar en el Islam. Entonces, pues, empecé a estudiar árabe. Me encantó la lengua árabe. Las mejores notas las saqué con esta asignatura. Y entonces, pues, ahí poco a poco sí que ya empecé a tener un poco de contacto con el mundo islámico. En segundo año de carrera, pues, ya me fui a Túnez a hacer un curso de verano. Ya entré en contacto con, la primera vez que entré en contacto con musulmanes fue en Túnez. Y luego, pues, al final de la carrera, en cuarto ya, pues, decidí pedir una beca de estudios para ampliar mis estudios de lengua árabe a un país de oriente. Entonces, efectivamente, me dieron una beca, el ministerio me dio una beca para ir a Egipto, al Cairo. Y ahí fue, realmente, donde ya empiezo a conocer el Islam de lleno. Nada más bajar en el aeropuerto del Cairo, ¿no?, pues, tuve una impresión muy, muy, muy buena de lo que es una sociedad musulmana. Me quedé muy impresionada de las personas, qué relación tenían entre ellas, ¿no? Me sorprendió muchísimo la hermandad y el amor que había entre los egipcios, ¿no? Y, bueno, me quedé maravillada, me quedé... durante dos años estuve en el Cairo estudiando y trabajando. Y, bueno, enseguida nada más llegar conocí al que hoy es mi marido, y a ser. Él fue el que, dijéramos, me introdujo un poquito en el Islam. Yo, es verdad que yo ya había, a través de la sociedad, ya como os digo, me había gustado mucho su carácter y su manera de actuar y la manera como tienen de entender la religión de una manera, para mí, muy equilibrada. No es lo que yo había conocido siempre, que o bien eres una persona religiosa y estás, pues, yendo a misa y con una serie de compromisos y tal, pero era muy diferente de lo que es vivir la vida de una manera así divertida y alegre. Entonces, aquí en el Cairo, bueno, en Egipto yo encontré esto, ¿no? Que los musulmanes sabían llevar muy bien lo que es la vida normal, acoplando las enseñanzas de la religión. O sea, yo encontraba que la gente era muy feliz, muy bromista, que continuamente estaban pasándoselo muy bien y riendo y al mismo tiempo, pues, tenían presente a Allah, a Dios y, o sea, muy... no sé cómo explicarlo... que la religión está como muy metida en la vida diaria. Y entonces, pues, vi que era una combinación que me llamaba mucha atención y me gustó, ¿no? Cómo puedes vivir para Dios y por Dios y al mismo tiempo, pues, pasártelo bomba, ¿no? Entonces, a partir de que ya conocía al que soy mi marido, empezó, pues, él empezó a explicarme, sobre todo, empezó a explicarme historias de los profetas, que eran realmente historias que yo ya conocía porque ya había estudiado en la escuela en la que estudié, ¿no? Y que son comunes a la Biblia, realmente. Me empezó a estudiar a explicar historias de José, de Abraham, de Noé... Entonces, era como un punto de unión, ¿no?, de lo que me hizo pasar de una cosa a la otra, ¿no? O sea, no sé, me hizo mucha ilusión que me explicara todo aquello y, bueno, empecé poco a poco a querer aprender más sobre el Islam y, no sé, ya empecé a sentir dentro de mí que sentía como la necesidad de que yo quería, quería ser como estas personas. Yo quería también decir la shahada y quería convertirme en una persona musulmana y vivir igual que ellos. Salam Aleikum. Mi nombre es Mansur Vicente Mota. Y soy el director de contenidos del canal Córdoba Internacional. Mi trabajo, entre otras cosas, consiste en supervisar y analizar los contenidos de todos los programas que se emiten en el canal Córdoba y ver que se ajustan a la ley islámica, es decir, que son correctos en su contenido y en su mensaje. Mi vida, antes del Islam, pues era la vida de cualquier otro niño de a pie de esta sociedad. Es decir, tenía mis amigos, mis relaciones, mis juegos, mis actividades... Pero lo que sí puedo decir de mí mismo, que siempre ha sido una cualidad que ha destacado en mí, era de que era un niño, desde muy joven, inconformista. Es decir, siempre buscaba, si se me contaba A, por ejemplo, de un asunto, pues yo buscaba el B y el C y si podía llegar incluso a la Z, pues buscaba esa Z. Es decir, buscaba todos los contenidos y todo lo que pudiera dar una cosa en sí. Y también otra de las cualidades que he tenido siempre es de ser una persona muy polifacética, en el sentido de experimentar muchas cosas que me gustaban como persona hacer. Es decir, he hecho, desde muy pequeño he hecho deporte, he hecho bellas artes, he hecho música y siempre dando lo mejor de mí, porque era una cosa que yo sentía como algo muy humanista y que luego, entre otras cosas, me llevó y me condujo hasta el punto de un día conocer lo que luego fue un punto de inflexión en mi vida, que fue conocer el Islam. Pues mi primer contacto con el Islam surge en el año 96 y estamos hablando del primer contacto real, es decir, conociendo realmente qué es la religión del Islam o lo que predica el Islam. Y ello ocurrió durante la guerra del Golfo, cuando hablando con un vecino argelino de confesión musulmana, me dijo, fíjate Vicente, somos todos hijos de Adán y Eva y al final acabamos matándonos los unos a los otros. Entonces, claro, yo sin conocer y sin tener idea alguna de lo que era el Islam y como católico, saber, tener conocimiento sobre Adán y Eva, y pensar que esta persona tenía algún conocimiento, me extrañó, siendo una persona árabe. Entonces le pregunté, ¿tú conoces quién es Adán y Eva? Y me dijo, sí, porque yo soy musulmán y creemos en Adán, en Eva, en Moisés, en Abraham, en Jesús y en la Virgen María. Entonces, cuando me dijo eso, fue algo que me extrañó mucho, que un árabe creyera en la Virgen María y en Jesús. Entonces, eso fue una puerta que se abrió ante mí y a la que yo, como desde que era un niño, para investigar y profundizar, entré por ella. Entonces, conocí un mundo que desconocía y es allí cuando empecé poco a poco a leer el Corán. Leí el Corán y, justo mientras leía el Corán, también profundizaba en lo que era la lectura del Evangelio. Entonces, yo recuerdo que, personalmente, cuando leí el episodio de la crucifixión, donde, según nos cuenta el Evangelio, Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No me lo llegué a creer porque pensaba, como el Hijo de Dios, y, según los católicos, Dios en sí mismo, está diciendo a su Padre por qué la ha abandonado. Yo seguía leyendo el Evangelio, yo creía en Jesús y le amaba, y seguía también leyendo el Corán por si el Corán me daba alguna línea o alguna puerta que yo desconocía. Hasta que llegué, justamente, a un capítulo, a un sur del Corán, donde se habla explícitamente de la crucifixión. Entonces, en una ley del Corán, en un versículo del Corán, Dios mismo dice lo siguiente. Cuando habla de los hijos de Israel, y les critica por ciertas acciones que realizaron en el pasado, y dice, y por haber dicho, los hijos de Israel hemos matado y hemos asesinado al Mesías, cuando no fue así, ni lo mataron ni lo crucificaron. Entonces, yo al conocer y al descubrir que eso eran palabras de un libro revelado, que era de una religión como el Islam, y encontrar algo que yo sentía en mí mismo como algo que tenía como verdad, que Jesús no había muerto en la cruz, pues fue lo que realmente me empujó a aceptar el Islam como una religión revelada y continuadora del mensaje que venía anteriormente transmitido por Jesús. Pues muchas de las cosas que me ha aportado el Islam, y pienso que se la ha aportado también al resto de personas que han entrado en esta religión, es el hecho de conocerse uno a sí mismo, tanto en virtudes como en defectos. Es decir, el Islam a través de su práctica, a través de la práctica que el Islam te impone a realizar a diario, lo que te hace es enseñarte a que tú conozcas, te conozcas a ti mismo, conozcas cuáles son tus virtudes y las explotes y las lleves a más, porque son cosas buenas. Y también te enseña una cosa muy importante en la vida de todo ser humano, que es conocer los defectos, porque como seres humanos nos cuesta reconocer nuestros defectos. Entonces, nos enseña que reconozcamos estos defectos, los pulamos, y vayamos limpiando y puliendo estos defectos para ir así, ampliando nuestras virtudes e ir a más como seres humanos. Entonces, lo que el Islam aporta a todo ser humano, y es lo que a mí me ha aportado personalmente, ha sido estabilidad, ha sido autoconfianza, el conocer de que soy capaz de muchas cosas que uno cree que no puede ser capaz. Y, en definitiva, tener una visión muy global y muy profunda de lo que es el mundo y lo que es toda la existencia. Y no quedarse únicamente en las cosas de uno, que uno únicamente piensa para sí mismo, sino que lo que el Islam te enseña es a que aprendas a reconocer a los demás, porque cuando uno reconoce a los demás, se reconoce a los otros yos, reconoce a todas las personas de la sociedad, es cuando conoce y reconoce su puesto dentro de la sociedad. Salamu alaikum, soy José Ángel Calatayud, Ali en el Islam. Yo ahora tengo 32 años, me convertí hace 7 años y medio, y soy un trabajador de Córdoba Internacional y desempeño la función de redactor web y de auxiliar de contenidos. Mi función como redactor web es la de redactar artículos de estilo tanto periodístico como no tan periodístico, más literario, que presente en la web y la compañía a cualquiera que se acerque. Y como auxiliar de contenidos, mi función es en revisar los textos, los guiones, revisar los programas una vez grabados, y también literalizar las traducciones, especialmente las de contenido literario. Mi vida antes de convertirme al Islam no es que fuera una mala vida. Gracias a Dios nací en una familia que me dio todo el afecto y me dio todos los medios materiales para llevar una vida muy adecuada. Lo que sucede es que en el fondo me sentía vacío. Sentía que gran parte de lo que hacía no era algo que tuviera una finalidad espiritual. Yo salía con mis amigos, yo bebía, hacía la vida de un chico normal de 20-22 años, con la diferencia de que yo en el fondo sabía que aquello no era para lo que yo había sido creado, no era mi razón de vivir. Y eso me llevó a ir buscando en la vida otras opciones y caminos. Mi primer contacto con el Islam, curiosamente, vino a través del contacto con otra religión. Yo, cuando tenía 22 años, después de acabar mis estudios, me decidí ir a Brasil. Yo llevaba tiempo estudiando la lengua de Brasil, el portugués, y me fui allí, estuve allí por el periodo de un año. Y allí, pues, trabé contacto con gente de iglesias evangélicas, ¿no? Me dieron sus Biblias y yo tomé la costumbre de leer la Biblia. Porque si bien nunca me convertí a ninguna de sus religiones, ni baptista, ni ninguna otra, sí que iba a veces a sus reuniones y sí que leía la Biblia y tomé esa costumbre de leer la Biblia. Puesto que yo había sido católico toda mi vida y nunca me había llegado a profundizar, a pesar de haber estudiado incluso en un colegio de curas, nunca me había dado por profundizar en la palabra sagrada, ¿no? De forma que empecé a leer la Biblia, ¿no? Al regreso de Brasil, seguí con esta costumbre, con la diferencia de que recordé que el Corán se manifestaba a sí mismo como la continuación necesaria de la Biblia y del Evangelio. De esta manera que cogí un ejemplar de la traducción del Corán al castellano y que había en mi estantería y empecé a leerlo, ¿no? Y lo que sentí en ese momento fue muy curioso, porque yo sentí que aquello me hablaba a mí directamente. Es decir, yo percibí la fuerza y la unidad, digamos, espiritual del Corán y de sus contenidos muy fuertemente y noté que me hablaba a mí y sentía que Dios mismo me hablaba a través del Corán de una forma muy parecida a como me hablaba en la Biblia, solo que mucho más fuerte, mucho más intensa y mucho más directa. Bueno, en este sentido, sin yo saberlo en aquel momento, tomé contacto con el concepto fundamental, con el dogma fundamental del Islam, que es el Tawjid, la unicidad, ¿no? Es decir, con el tiempo empecé a leer, empecé a leer más sobre el Islam en Internet, en libros, etc. Y finalmente, después de muchos meses de dudas y de lucha conmigo mismo, lo que me llevó a dar el paso final para convertirme al Islam fue un arrebato que me dio una mañana que me dije, José Ángel, ya no tienes, o sea, no sigas engañándote, no tiene sentido que te sigas engañando. Ya eres musulmán, ya dices la shahada, no hay más divinidad que Allah y Muhammad es un mensajero todas las noches antes de dormir, ya no tiene sentido que te sigas engañando. Ve a la mezquita y conviértete. A mí me daba miedo ir a la mezquita en aquel tiempo porque no conocía a ningún musulmán y no sabía lo que me iba a encontrar, pero Dios me lo facilitó y, alhamdulillah, que significa gracias a Dios, fui a la mezquita y me recibieron muy bien enseguida y, en fin, allí me convertí y recibí el apoyo de toda la comunidad musulmana hasta el punto de que me propusieron una beca para ir a estudiar lengua árabe al Reino de Arabia Saudita y fui allí durante dos años en los cuales aprendí lengua árabe y fundamentos de ciencias islámicas. He formado mi vida de una manera fundamental en el sentido de que le ha dado a mi vida una trascendencia que antes no tenía. ¿De qué forma se ha manifestado eso de una manera externa? Pues mi madre mismamente me dijo hijo mío, desde que te has convertido estás mucho más centrado y eso que mi madre no estaba muy de acuerdo con que me convertiera al islam por cuestión de no saber lo que era y tal, pero realmente me vio a ella mejor y lo tuvo que reconocer. Y en el sentido interior yo me encuentro mucho más tranquilo. He dejado de hacer algunas cosas que hacía y no sabía por qué hacía y lo que he empezado a hacer, que es rezar, hacer duá, súplicas o el ayuno me hace ser una persona mucho más completa, una persona más equilibrada y más seria y conocerme mejor a mí mismo y a los demás. De la misma manera, el islam me ha dado una especie de libro de instrucciones de la vida, ¿no? En el cual yo cualquier acción que vaya a realizar sé de qué forma realizarla y de qué forma orientar esta acción. Desde decisiones tan importantes como el matrimonio hasta la limpieza personal. Es decir, el islam es tan amplio que abarca cualquier aspecto de la vida, ¿no? Y en este sentido pues me siento más seguro y más centrado. Y yo creo que esta es la principal aportación que ha aportado a mi vida presente el islam. No olvidemos que el islam es una religión, aparte de un sistema jurídico y vital, ¿no? De forma que el islam no solo me aporta cosas en esta vida, sino que con el permiso de Dios, Ibn Isla, me aportará algo en la vida futura. Y esto yo creo que es la gran aportación del islam y es la más importante, precisamente porque no la vemos y no somos a menudo tan conscientes de ella. Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaykum. Me llamo Mónica, mi nombre original es Asi. Salma desde que me convertí al islam. Soy de Barcelona, de profesión contable. Pues mi vida antes de conocer al islam, básicamente partía del trabajo y una vida muy, muy familiar. Sin salir un demasiado y una vida bastante normal, entre comillas. Mucha curiosidad porque mis orígenes son de Granada y siempre había sentido, quería saber lo que en las columnas decía y en toda la Alhambra, o sea, está llena de palabras árabes y siempre tenía curiosidad por saber qué era lo que ponía. Por otro lado, también hay muchas familias en Granada en las que son musulmanes y tenían mi mismo apellido y yo quería saber por qué, porque ellos se llamaban como yo de apellido, un apellido muy andaluz y llevaban hijab y practicaban el islam. Y eso me hizo conocer, de aquí empecé a leer, a estudiar y cuando empecé a leer el Corán yo sentí que realmente leía las palabras de Dios, o sea, que Alhambra estaba diciéndome que este era el camino de la verdad y fue mi decisión para convertirme al islam. Yo siento que también he cambiado, he mejorado mucho más como persona, o sea, tengo unas, yo creo que el islam nos da unos valores, nos enseña unos valores que son importantísimos para la vida, o sea, la humildad, el ayudar a la gente, en general humanidad. Yo creo que es una religión muy equilibrada en la cual hay tiempo absolutamente para hacer todo y sobre todo el bien. Salam Aleikum Ar-Rajmatullah, que la paz de Allah sea con vosotros. Bueno, me llamo Yahi Ar-Respall, tengo 41 años de edad, estoy casado, tengo un hijo y una hija, o sea, la hija es la mujercita que tengo aquí y un chavalito de dos meses. Mi profesión es jardinero y bueno, llevo en el islam cuatro años en estos momentos. Bueno, mi vida antes de conocer el islam, pues, era un desastre, francamente, y en esto tengo que ser sincero, era un desastre a todos niveles, o sea, a nivel espiritual cero, a nivel económico y laboral dificultades y problemas, a nivel de pareja, bueno, francamente, un desastre, completamente desorganizado, bueno, víctima, supongo que de esta sociedad alcoholizada y drogada, bueno, uno más de estos muchachos perdidos, perdidos en la oferta de perdición que hay en este país. Bueno, el islam yo lo conocí porque en un momento dado de mi vida decidí de marcharme a vivir a Marrakech y allí, pues, claro, yo sin darme cuenta, estaba entrando, me fui a vivir a un país musulmán, aunque todo esto no me preocupaba mucho en un principio, yo allí fui por motivos musicales y de trabajo, pero, claro, estás en un país musulmán, empiezas a ver, empiezas a ver maneras distintas de funcionar, empiezas a ver a una gente que tiene unas creencias, que van a rezar al lado de tu casa, empiezas a oír la llamada, la oración desde 40 mezquitas distintas desde la terraza de tu casa y, bueno, pues, poco a poco supongo que Allah subhanahu wa ta'ala te va, bueno, te va abriendo el corazón y te va a hacer que te vayas dando cuenta de las cosas, ¿no?, y al mismo tiempo de lo mal que vas, ¿no? Y lo que me llevó hasta el punto de dar el paso de entrar en el islam, bueno, en un principio, pues, encontré a una chica con la cual quería casarme y, entonces, bueno, tuve que pasar por todo el papeleo y hablar con su familia y un montón de cosas y, aunque en un principio hice una shahada un poco falsa, tengo que decirlo así de claro, y pasé los tres primeros años de matrimonio y de relación en la falsedad, al final me di cuenta de que, bueno, de que esto no podía ser. Sencillamente continuaban los problemas, continuaban dificultades de todo tipo en la vida y hasta que al final, pues, a raíz de conocer a unos, o sea, ya estaba aquí en España, a raíz de conocer a unos españoles conversos, pues, bueno, acabé de entender que el único camino y el único camino bueno era el islam y, entonces, hice, como, digamos, una segunda shahada verdadera que me llevó, pues, a practicar verdaderamente hasta el día de hoy, de esto hace cuatro años. Y la verdad es que estoy muy contento. Mi vida al entrar al islam ha cambiado en prácticamente todo. Aunque, por supuesto, yo soy la misma persona, el mismo ser, digamos, todas esas cosas que hacía antes de estar casado y de entrar en el islam, como, ya te digo, alcohol, drogas, mala vida en general, todo eso ha desaparecido de mi vida prácticamente sin ningún esfuerzo, incluyendo, pues, el tabaco y los porros y muchas cosas más. Es por eso que entrar en el islam es el acontecimiento más grande que puede haberme sucedido en esta vida y no creo que vaya a haber otro. O sea, no creo que el hecho de ir al hash vaya a eclipsar este, el mejor día de mi vida, que fue el día que entré ahora, en junio del 2008, por la puerta de esta mezquita. Esa sensación y esos minutos, primeros minutos que pasé, eso no creo que en mi vida va a suceder absolutamente nada que eclipse ese momento e incluye el hash, o tener hijos, o que me toque, o sea, nada en general. Y es, por supuesto, entrar en el islam es una cosa que recomiendo a todo el mundo, lo que pasa que si Allah subhanahu wa ta'ala no quiere, por supuesto que no vas a entrar en el islam, pero es una cosa más que recomendable. Mi nombre es Gisela, tengo 25 años y vivo en Mataró. Soy musulmana con Bésar aproximadamente 7 años y en ese momento decidí ponerme el nombre de Jenetz, como me conocen muchos de mis compañeros musulmanes. Mi vida antes de conocer el islam, básicamente era una vida muy diferente para empezar. Estaba muy perdida, estuve mucho tiempo buscando algo, no sabía lo que estaba intentando encontrar, simplemente cambiaba, era una época de mucho cambio. Yo, bueno, estudiaba en un colegio con el cristiano, entonces yo sabía perfectamente que ese mensaje a mí no me llenaba para nada. Y en su momento, como pasé una mala época con problemas familiares, me dio por básicamente pasarme a cosas, más a un ámbito satánico. Tuve una época bastante dedicada a la magia oscura y me juntaba con mucha gente gótica y todo ese tema. Pero hubo un momento que la cosa fue a peor y mi vida simplemente dio un cambio. Empecé a conocer a gente musulmana dentro de mi alrededor y me llamaba al principio bastante la atención un poco el tema del islam. Pero me llamaba más la atención cómo ellos lo llevaban, más que el islam en sí, porque el mensaje lo desconocía totalmente. Entonces me consideraba más una persona de ciencias, de hecho siempre me han gustado mucho. Incluso actualmente leo bastante sobre el tema, me encanta leer sobre ciencias. Y una amiga mía que me conocía bastante me dio, bueno, me comentó un autor musulmán que precisamente escribía sobre ciencias. Y me dijo, mira, te paso un enlace, lételo, son libros en PDF y a ver qué te parecen. Y básicamente ahí diríamos que es donde empezaría un poco ya el inicio de yo en el islam un poco. Conocí el islam a través de gente musulmana que empecé a conocer en un momento de mi vida bastante difícil. Básicamente lo llegué a conocer porque como mis amigos me conocían, me gustaban mucho las ciencias y una amiga en concreto me recomendó un autor árabe y musulmán también que escribe básicamente sobre Corán y ciencia. Y simplemente empecé a leerlo. La parte más científica de estos libros me llamaron mucho la atención, pero lo que más me llamó a mí la atención fue más la parte que según el autor en ese principio, yo pensaba que era según él, decía que en el Corán salía. Entonces después de leerme dos libros, en concreto uno que hablaba del universo y otro del átomo, decidí coger el Corán yo misma y empezarlo a leer para, más que nada un poco para contrastar realmente que esa información que el autor comentaba que decía el Corán realmente era así. Me gusta contrastar la información, me gusta aprender mucho y como también me había leído la Biblia, pensé yo, bueno, pues porque no me puedo leer el Corán. Y empecé a iniciarme sobre todo leyendo el Corán, preguntando a mis amigos, luego mis amigos me recomendaron ir también a una mezquita que está en el barrio de Rocafonda, donde yo vivía antes, que cada domingo daban clases sobre Islam, sobre chicas como yo, y empecé también a ir ahí a la mezquita. Básicamente fue un año de mucho estudio, pero llegó un punto que simplemente dije, bueno, yo voy leyendo mucho y en el Islam veo exactamente lo que había estado buscando toda mi vida. Pues mi vida después del Islam ha cambiado mucho porque, bueno, si recordáis como os he contado cómo era mi vida antes del Islam, evidentemente no tiene nada que ver. Antes estaba perdida, ahora ya no lo estoy, antes era una cabra loca, como diríamos. Por fin he centrado cabeza como persona, incluso día a día me doy cuenta que he mejorado en todo, soy una persona con más paciencia que nunca, tolerable, siempre me, intento siempre dar el bien a todo el mundo que pueda, aunque no tenga mucho tiempo, intento siempre buscar aunque sea un hueco para poder ayudar a los demás. Era algo que realmente, en cuanto a mí, yo me lo he notado y eso me da paz interior. Y últimamente es lo único que busco, sentirme bien conmigo misma, que la gente que está a mi alrededor, que me conoce, me quiere, lo esté conmigo, con aquellas personas que a veces los como conversos siempre podemos tener algún problema con familiares, al salir a la calle, en los trabajos. Pues la verdad, por suerte, mi familia más o menos lo ha aceptado bien, con sus bromas, pero bueno, son aceptables y yo como mínimo siempre digo que ellos están ahí, lo han aceptado, me respetan, incluso mi madre muchas veces, como ha visto ya que han sido siete años y que sigo siendo su hija, pues muchas veces con orgullo siempre le dicen, pues mi hija es musulmana, ¿no? Y ella es orgullosa de que su hija lo sea y yo también de que ella me acepte así, ¿no? Pero he mejorado sobre todo en eso, en cuanto a esa paz interior que comento y hacia los demás es maravilloso sentirse uno así de bien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mi nombre es José Luis Orozabarba. Mi nombre es islámico, es Yusuf. Soy secretario general del Consejo Islámico del País Vasco. Lo que en mi vida anterior, antes de me haber abrazado en el islám, no tenía que ver mucho. Yo provengo de unas formaciones políticas que son bastante enemigas de nuestro Odín y precisamente yo estoy aquí por una serie de estudios que estaban haciendo para ir contra el islám. Pero alhamdulillah, pues esos estudios fueron los que me llevaron a conocer y a profundizar el islám. El primer contacto que tuve con el islám fue un corán que me dejó un amigo en una antigua mezquita que había en Málaga, ahora cuestión de unos 15 años o algo así. Precisamente quería ese corán para tener una mayor base para ir en su contra. A medida que iba estudiando y leyendo sobre él, me daba cuenta que no solamente lo consideraba como enemiga de mis ideas, sino que precisamente que eso era lo que yo quería en la vida. La última causa que me llevó a hacer la shahada y como tal entrar ya de lleno en el islám se debió a mis raíces. Yo estudié con los jesuitas y como tal pues tenía ya una base católica muy fuerte. Pero precisamente fue la unicidad de Dios, la unicidad de Allah, lo que me llevó a dar ese paso en definitiva y de esa forma romper con todo lo que había sido mi vida anterior. El islám aporta aún a mi vida pues totalmente un cambio, un cambio total. El José Luis que era antes y el Yusuf que soy ahora no tiene que ver absolutamente nada. Aporta ante todo pues una forma de ser, una forma de estar, una forma de vivir. El islám no son solamente unas directrices en las que nos basamos, no es con ser mucho. Cinco oraciones al día, una peregrinación al hajj o los otros tres puntos, los otros tres pilares del islám. Es muchísimo más, es toda una forma de ser en la vida y principalmente eso es lo que me ha dado a mí. As-salamu alaykum, me llamo Yasmín, soy española, nacida y ciudadana de Valencia y soy musulmana desde hace casi nueve años, alhamdulillah. Mi vida en el islám es de plena felicidad, alhamdulillah, porque yo antes también tenía fe, era cristiana católica, era practicante y me sentía muy feliz y no necesitaba nada más. ¿Qué es lo que me ha dado a mí? Allah puso en mi vida a un musulmán que me enseñó lo que decía su religión, lo que decía el Corán y el ejemplo del profeta Muhammad, sallallahu alayhi wasallam, y eso llenó mi vida completamente. Aprendí los gritos y las prescripciones obligatorias del islám a través de mi marido, a través de su hermano que vivía con nosotros y se me hizo muy sencillo, alhamdulillah. No hubo nada que me costara aceptar, quizá el pañuelo, pero es una situación que el islám es tan flexible, alhamdulillah, que no hay nada que sea para la persona más de lo que puede soportar. Es un camino que una persona avanza poco a poco y en el que Allah le va dando facilidad. Si uno confía en Allah, Allah suhanahu wa ta'ala prepara su corazón para todo, para la facilidad y para aceptarlo todo. El islám, antes de interesarme por él, pues tenía muy poco conocimiento. Tenía el conocimiento de qué puede tener un ciudadano medio, las cosas más bien negativas, la publicidad que hay en los medios de comunicación occidentales, pero no sentía arquechazo hacia los musulmanes en sí. Y lo veía como una cosa que, bueno, no es para mí. Alhamdulillah, cuando lo conocí, vi lo equivocada que estaba y por eso ahora creo que me gustaría dedicar mi vida a enseñar el islám a otra gente, si Allah me ayuda. Porque pienso que es una gran bendición que, si de verdad las personas siguiéramos lo que significa el islám, la paz que trae a la persona y a la sociedad, creo que no dudaríamos en aceptarlo. Lo que pasa es que nos falta mucha educación, mucha educación a los no musulmanes para que se acerquen al islam sin miedo y a los propios musulmanes que no conocen su religión, no se preocupan por conocerla. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo que el mejor de los musulmanes es el más útil para los demás. Pues tendríamos que aplicar esto en nuestra vida. Siguiendo el islam, con la guía del Corán y la guía de la sunnah, tendríamos que intentar ser los más útiles para los demás. Porque al fin y al cabo, con esto vamos a conseguir ser felices. Allah quiere la felicidad de sus criaturas y la felicidad de sus criaturas está siguiendo lo que Él dice. Si le adoramos como Él dice, si tratamos a los demás según los derechos y las obligaciones que Allah ha prescrito, probablemente vamos a ser más felices de lo que nunca habíamos imaginado. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Soy Javier López Astilleros, redactor de Huellas del Andalus. Trabajo en Córdoba Internacional Televisión. Estamos realizando una serie de documental a lo largo de toda la península ibérica en el que tratamos temas relacionados con la arquitectura y el arte del antiguo Andalus. La verdad es que nos hace una especial ilusión trabajar en este tipo de proyectos, puesto que queremos dar una visión lo más amplia posible y lo más diversa posible sobre la realidad andalusí de aquellos años. Es por eso que estamos realizando un trabajo de investigación bastante vasto y que la verdad es que tenemos esperanza de que llegue a todas las personas interesadas en descubrir un Al-Andalus diferente tal y como nos lo han contado. La verdad es que mi vida antes de entrar al Islam creo que no ha variado de un modo muy sustancial. Yo siempre he sido un creyente, he creído en Dios, he sido cristiano y tenía un gran apego al cristianismo y por supuesto a toda manifestación, cualquier forma de religiosidad me inspiraba un gran respeto. Es por eso por lo que el Islam en ningún momento me produjo ningún rechazo, sino todo lo contrario. Fue un apego y fue una atracción que a lo largo de los años se fue modulando hasta desembocar en un proceso, por así decirlo, de conversión. Pero sí, mi vida antes del Islam puedo decir que no varió de un modo sustancial, aunque sí que he ganado en muchos aspectos. Era un cristiano convencido y, pues como he comentado, tenía un gran apego, incluso desde que era niño, un gran apego al Islam, hasta el punto de que con mis amigos cristianos siempre tenía debates relacionados con la aceptación del profeta, la pasada con él, el profeta Mohammed, y con la aceptación del Islam. Me parecía un poco difícil entender el hecho de que no se aceptara esta religión, que entendemos que es la última de las revelaciones, y es por eso por lo que a mí se me planteaban serias dudas respecto a, básicamente, la aceptación de la última revelación. Mi primer paso, el momento en el que yo accedí de un modo pleno a esta realidad, a esta manifestación religiosa, a este din que llamamos los musulmanes, pues fue, no fue de un modo brusco, puedo decir, sino que a través de sucesivos viajes por diferentes países árabes, de algún modo contacté con amigos, personas, familias, las que a través de la convivencia, el contacto diario, pude observar y además presenciar, e incluso formar parte de esas familias, y pude observar el Islam o cómo se manifestaba en las diferentes familias musulmanas por las que iba prácticamente transitando. Siempre he sido muy aficionado al mundo árabe, me he sentido muy cómodo en este tipo de sociedades, si puedo decir, aunque son muy diversas, lógicamente, pero digamos que me he sentido como en casa. Y es por eso por lo que, a través de lo externo, de algo aparentemente externo como es un contacto puramente social o escuchar el Adam o sencillamente un trato muy directo y amable, a través de este tipo de contactos fue como, de algún modo, penetré en esa realidad que en verdad era bastante diferente a la que mi imaginación había de algún modo construido, a través de los medios de comunicación y otras cuestiones. Y eso fue lo que más me sorprendió. A veces cuando más te sorprende algo es cuando más te apegas a ello. Entonces, esa gran sorpresa fue lo que causó en mí esa atracción por el Islam a través de las familias por las que iba, por así decirlo, transitando, a través de las amistades que iba haciendo en unos y otros sitios. Entonces, bueno, pues tuve una primera sahada. La sahada significa profesión de fe, sencillamente decir que no hay más Dios que Dios y que el profeta es el enviado de Dios. Y, bueno, pues tuve ese primer momento donde realicé esta profesión de fe en la casa de unos amigos, de una familia a la que yo visitaba de un modo asiduo. Y, pues, no lo desarrollé de un modo pleno, ni mucho menos, pero sí fue un primer acercamiento para poder, de algún modo, comprender una realidad que me parecía compleja todavía, pero muy, muy atractiva y muy atrayente. Entonces, poco a poco, fue como, a través de ese momento y un mayor compromiso, pues conocí de algún modo más directo, a través de los libros y demás, esta realidad que cuanto más descubres y cuanto más conoces, más amplia te parece y más se abren los horizontes. Por lo tanto, no es un camino acabado, sino todo lo contrario. Es un camino amplio, cada vez más amplio. Y por eso tengo la sensación de que nunca es un proceso acabado, sino todo lo contrario. Es un proceso que se va abriendo más a lo largo del tiempo. La transformación que he sufrido, o al menos que he vivido desde que acepté el Islam, no ha sido muy intensa ni drástica totalmente. No ha sido una transformación radical, sino que ha sido, a lo largo del tiempo, por grados, hasta el punto de que el conocimiento sobre la realidad islámica es cada vez mayor, por lo tanto, más se amplía el horizonte y, lógicamente, no puede ser un cambio, yo no entiendo que ha de ser un cambio drástico, sino muy gradual. Entonces, sí es cierto que mejoras en estabilidad y mejoras también en el desarrollo un poco de tu vida personal y también social, hasta tal punto que regula tus actividades de un modo sutil, pero también muy preciso. Y esto es muy, muy positivo, porque podría decir que es como si ordenara tu vida. Ordena tu vida de un modo muy eficaz y también muy profundo, puesto que es un mensaje, desde mi perspectiva, que se dirige directamente al corazón. Entonces, tu conducta realmente cambia, cambia y se hace más positiva y, sobre todo, más de aceptación de la realidad. Que, al fin y al cabo, eso es lo que más puedo decir que he ganado. O sea, aceptando mi realidad, la realidad lo que me produce es una sensación de descarga. Entonces, esto es lo que puedo decir que más ha transformado mis relaciones sociales y, sobre todo, mi interior. Pero, de igual modo, creo que no ha sido radical, sino todo lo contrario, gradual, y que, bueno, ojalá, pues, a lo largo del tiempo continúe ampliándose los horizontes y transformando, pues, del modo más profundo y comedido posible esta, en verdad, esta sahada que hice a siete años y que, en verdad, cada día creo que se repite una y otra vez. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mi nombre es Lourdes, soy Hadishan el Islam. Hace cuatro años y medio que retorné al Islam, alhamdulillah. Soy divorciada, de Barcelona, y actualmente estudio árabe y Islam. Bueno, yo el Islam lo conocí un poco buscando, a través de buscando. He sido una persona creyente, católica, aunque no era demasiado practicante, y siempre tenía esa búsqueda de conocimiento de que me faltaba algo, de que había alguna pieza que no encajaba. Tuve la gran suerte, gracias a Allah, de conocer a un grupo de personas, y sobre todo a una persona en mi vida, un buen musulmán, que con lo que solía debatir muchísimo y hablar muchísimo de Islam con él. Y entonces un día me preguntó por qué no había leído el Corán, después de haber estudiado un poco la Biblia y la Torá. Y entonces le dije por qué nadie me lo había regalado, y entonces automáticamente vino al día siguiente y me lo regaló. Y fue como el contacto principal por el cual, gracias a Allah, pues cayó un Corán en mis manos. Y alhamdulillah desde ese día. Para mí, el hecho de ser musulmana ha sido una recompensa tras otra. A pesar de en estos cuatro años haber tenido muchas dificultades, haber tenido que superar muchas pruebas que Allah me ha mandado, pero yo creo que el hecho de convertirme en Islam me ha dado una seguridad y una confianza en mí misma muy grande. Y sobre todo, el hecho de creer que Allah es el único que te guarda, el único que te protege. Y en el fondo, sentir esa protección, sentir que Allah siempre está contigo, te pase lo que te pase. Y sobre todo, el hecho de depositar tu confianza plena siempre en Allah. Y ves como que a pesar de todas las dificultades, todo se soluciona, todo tiene solución. El hecho sorprendente de eso, de tener esa paz sobre todo y esa calma. Digo recompensas porque me ha dado la recompensa de poder criar a mi hijo como musulmán, alhamdulillah. Me ha dado la gran recompensa desde hace dos años. Estoy completamente dedicada a estudiar Islam, ahora a estudiar árabe. Tengo creada una página haciendo Dawa. Hago todo, el máximo de Dawa. Intento buscar toda la información posible para intentarla compartir no solo con las hermanas, sino también con hermanos que lo necesiten. Pienso que es muy importante que la gente tenga conocimiento de lo que es verdaderamente el Islam. ¿Cuál tiene que ser el carácter del musulmán? Pues simplemente tenemos como objetivo acercarnos a la persona del mensajero de Dios, del último de los mensajeros. Pero no solamente de él, sino de todos los profetas. No podemos hablar de nuestro padre, o de nuestro hermano, o de mi profesor de historia. No. Al final, todos tenemos como referente a Mohamed Salah. No podemos hablar tanto de los demás profetas porque no nos ha llegado algo certero. Estamos convencidos de lo que nos ha llegado. Hay estudios muy rigurosos en el tema del Hadith, en el mismo Corán, y hablan sobre la persona de Mohamed. Y viene a ser como el manual del ser humano, el Corán. Cuando preguntaron a la mujer del profeta y cómo era Mohamed, decían que Mohamed es un Corán con piernas. Es la interpretación viva del Corán. Estar en el recuerdo de Allah. Saber que Allah está siempre... O sea, mismo Allah hace las cosas, pues Allah nos ha dado ese regalo, ¿no? Eso me refiero a hacer las cosas por Allah, ¿no? Es estar consciente de, incluso de la misma respiración, ¿no? Ser consciente de que, o sea, estamos aquí por él. O sea, entregarnos a él, ¿no? A eso me refiero. Ser consciente. E intentar mejorar, ¿no? Y cada uno tiene su situación, digamos, cada uno tiene su trabajo personal. O sea, que cualquier acto tuyo sea como un acto de adoración, ¿verdad? Aunque sea cualquier cosa, un trabajo aquí, en Dunia, que te reporta un beneficio, pero tú lo haces por Allah. O sea, como que él te ha creado y en agradecimiento tú todo lo haces hacia Allah, o sea, con sinceridad. Yo antes no me juntaba con gente musulmana, con gente de buen carácter, que tenga las buenas cualidades de carácter. Eso me ha ayudado a pensar en en tonterías, en divertirme y en centrarme. También divertirme, pero hacerlo con la buena guía. Y gracias a muchos amigos que me han ayudado un montón y me han animado a que yo pueda ayudar a estudiar el libro a Allah. Y gracias a Allah principalmente. Yo me gustaría ser hafi de Corán, aprender árabe bien, aprender fiqh, sirah, estudiar la vida del profeta y ya la puede transmitírselo a otra generación, a otras personas. Me gustaría enseñar el Corán porque así ha sido como el profeta lo ha enseñado a sus sahabas, como los sahabas se lo han enseñado a los tabiín y como los tabiín lo han enseñado generación tras generación, de boca a boca, transmisión directa con el profeta. Así no sé, desde Allah, la cadena que ha habido ha sido desde Allah a Jibril, de Jibril a Mohamed, salallahu alayhi wa sallam, salallahu alayhi wa sallam, y de Mohamed a toda la humana del Islam. De boca a boca siempre, la transmisión oral. La noche va un poco desviadillo del tema, no le hacía muchas casas, mucho caso a mi padre ni a mi madre y decidí pasarme por eso porque quería una vida mejor para mí, para mi cuerpo y para mi hijo, y Shalá, si los tengo, para mi mujer, para mi familia, mi padre, mi madre. El Islam es una cosa tan bonita y tan grande que me gustaría enseñarlo a otra gente. El pasado musulmán para mí ha sido lo más bonito y lo más impresionante que me ha pasado durante 20 años que llevo en vida, gracias a Dios, y espero compartir esa sensación con mucha gente. Antes también me creía que el Islam era malo, que si unas cosas, que si otras, y para nada es malo, al revés. El Islam es una forma de vida y llega directamente a los corazones, con el Corán, con su forma de actuar, es como una gran medicina, sí. Una comunidad y sobre todo como esta, te ayuda en muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas. Te ayuda a aprender, te ayuda a todo, si te hace falta algo, te ayuda. Es una cosa maravillosa estar en una comunidad. el Islam es una cosa que se comparte, que no es para nada egoísta. As-salamu alaykum, me llamo Sakina, soy de Zaragoza, de España, y soy musulmana desde hace más o menos diez años. Yo entré al Islam porque conocía gente árabe y entonces hablaban del Islam y tuve mucha curiosidad en conocerlo. Entonces me puse a buscar por buscando gente musulmana y encontré españolas, españolas musulmanas y me acerqué mucho a ellas, ellas se acercaban a mí, casi las veía a diario, me aconsejaron libros, yo estaba entonces muy abierta con el Islam, me parecía muy interesante, me aconsejaron libros y me llevaban a la mezquita, me llevaban a reuniones, me hablaban mucho del Islam y así pasito a pasito sin darme cuenta me sentí completamente musulmana. En febrero del 2002 hice la Shahada y alhamdulillah. Después, a los dos años o así, conocí a mi marido y me casé con él. Y bueno, hasta ahora. Tengo un niño de 15 años que vive conmigo y desde que estoy yo en el Islam pues él ha estado conmigo y también ha ido creciendo como musulmán como yo poquito a poco y ahora el jandulillah es musulmán, reza, hace ramadán y espero que así hasta la muerte. El Islam yo lo fui aprendiendo muy poquito a poco acompañada siempre de hermanas españolas musulmanas y íbamos a la mezquita los viernes a rezar, me quedaba a charlas, iba a conferencias, aprendí al Salat, Duas, aprendí a Suras, aprendí árabe, aprendí a leer Corán y todo muy poquito a poco y pasito a pasito y es un camino que todavía tengo que seguir haciéndolo porque hay mucho que aprender. Bismillahirrahmanirrahim, me llamo Daniel, tengo 14 años y estudio tercero de ESO. No tenía leyes, no tenía leyes, no sabía las cosas que había en este sentido de la vida. Conocí el Islam a través de una persona que se llama Jalifa y por mis amigos porque yo me veía, iba con gente musulmana y me veía como raro, ¿sabes? Decía las cosas que hago yo y las cosas que hacen ellos. Entonces decidí aprender cosas sobre ello y tal y fui a la mezquita y hablé con el imán y todo y me gustó y tal y tuve fe y comencé a rezar de lo que sabía. Yo antes no tenía sentimientos, no sabía, hacía cosas que por ejemplo no tenían sentido, ¿sabes? Y ahora que soy musulmán, pues la vida me va mucho mejor, me restringo más a las cosas malas, las cosas malas y buenas. Antes no sabía lo que era bueno y lo malo. Salam Alecum, hermanos, hermanas y a toda la gente. Me llamo Melika, soy de Badalona, tengo 46 años. El Islam me llegó hace seis años y medio. Me llegó a través de mi marido, que es argelino, él me empezó a enseñar todo, lo conocí con 22 y poquito a poco mi vida pues fue siendo un aprendizaje y lo primero que aprendí es que por ejemplo la carne de cerdo pues que no era buena pues fue lo primero que anulé y así poquito a poco fui haciendo mis pasos hacia el Islam. Mi vida antes del Islam pues era una vida occidental, también la recuerdo un poco desastrosilla, no tenía alicientes fijos, andaba perdida, andaba sin saber dónde iba, el por qué incluso estábamos en este mundo, el por qué tenía millones de preguntas que no me contestaba y que gracias al Islam pues hoy en día me ha servido para realizarme como persona y para saber por qué estoy aquí y para dónde voy y por dónde he venido. Conocí el Islam a través de mi esposo, el Hamdulillah, que me enseñó y me fue explicando poquito a poco todas las cosas. Incluso sin hacer, aún yo no había hecho la Shahada, he tardado bastante tiempo en hacerla, yo ya hacía el Ramadán, ya empecé a tener curiosidad cómo se hacía el Salat, aunque no lo había hecho y ya empecé pues eso, a apartarme de lo que era la vida banal, vacía, la vida de alcohol, fiestas, sin sentido y bueno, entonces al tiempo, en mi trabajo, también el que me dio un impulso ya muy muy grande fue un hermano español, musulmán, que conocí porque Allah me lo hizo venir para ya acabar de cuadrar mi vida y ahí fue cuando ya hice una primera Shahada y después ya con mi marido nos fuimos a Granada y ahí hice en la mezquita mayor de Granada la Shahada oficial y el Hamdulillah. El Islam ha cambiado mi vida en todos los aspectos de la persona, en el aspecto social, en el aspecto económico, en todos los aspectos mi vida se ha centrado, todo en mi vida lo intento aplicar por el medio, como me ha enseñado el Islam. No me tomo las cosas ni en un extremo ni en otro, siempre cuando se me presenta un problema intento ir por el centro, coger las cosas y darles una seguridad y una solución. Y el Hamdulillah me está yendo pero es que soy feliz, es que se lo digo a la gente porque mucha gente me pregunta ¿pero tú eres feliz así? Le digo la más feliz soy yo, el Hamdulillah. Me llamo Amina hace 13 años que soy musulmana y me convertí al Islam porque Allah quiso. No tengo ninguna conexión con el mundo árabe, mi marido es español, yo soy española, y el Islam cambió mi vida. El Islam hizo que tuviera un objetivo en la vida. El Islam cambió mi familia y el Islam me ha hecho una mujer feliz. El Islam abarca todos los ámbitos de la vida, el espiritual como el mundanal. el Islam el Islam no te deja sola, no te abandona ni ante las dificultades de la vida. El Islam hace de ti una persona fuerte y el Islam te protege contra todo. El Islam es vida. El Islam tiene capacidad de resolver todo, todo lo que está en el mundo, tiene explicación para todo. El Islam es lo mejor porque Allah está cubriendo todo eso. El Islam está al alcance de todo el mundo, no es propiedad de los musulmanes, es propiedad de la humanidad. y el Islam cambia la vida de las personas y cambia las sociedades. Y eso es lo que hizo en mí, cambiarme como persona, hacerme mejor persona, hacerme mejor madre, hacerme mejor ciudadano y en fin, ¿qué puedo pedir más? Soy una mujer feliz. Assalamu alaikum, mi nombre es María, soy española y alhamdulillah convertida al Islam desde hace siete años. Mi historia con el Islam empezó cuando en mi familia acogimos a un niño saharaui a través de una ONG con la que colaboramos habitualmente y bueno, hasta entonces yo no conocía mucho sobre el Islam y a través de tener al niño todo el verano pues empecé a conocer cómo es el momento del rezo y bueno, no sé, fue algo impactante. Poco a poco me informé más, empecé a leer libros, me relacioné con gente árabe, comencé a dar clases de árabe y bueno, en principio ahí comenzó todo. es un proceso en el que vas aprendiendo, cada vez tienes más necesidad de saber cosas, los comienzos siempre son muy difíciles, pero bueno, alhamdulillah va pasando el tiempo y ahí sabes muchas más cosas. Bismillahirrahmanirrahim, salamu alikum, mi nombre es Jessica, Marian en el Islam, hace tres años que me reconvertí al Islam, soy de Mataró, estoy casada y actualmente soy ama de casa. Bueno, mi vida antes del Islam era una mujer normal, soy madre de dos niños y bueno, mi vida era mi trabajo, mi casa, mi familia, nunca me interesó ninguna religión a pesar de que mi madre es testigo de Jehová, no le encontraba ninguna motivación. Pues conocí al Islam a través de que conocí a mi actual marido, me recuerdo que un día paseando por Mataró, me regaló un Corán sin quererme comprometer en nada, simplemente me dijo me gustaría que lo leyeras, bueno, me lo estuve leyendo, había muchas preguntas que me respondían a mis dudas y me interesó bastante, a través de ahí de ir leyendo cada día me lo tomé como que me leía un libro cualquiera, pues decidí un día de dar el paso porque creía que para seguir completando el camino debería de hacer shahada, entonces fue lo que me empujó a hacerlo. Pues el Islam ha cambiado mi vida en el aspecto de que me ha dado orden, me ha dado paz, me ha dado tranquilidad, tengo una familia hermosa, he conocido a mi marido, me ha dado la oportunidad de conocer a muchas hermanas, hermanos en el Islam, personalmente me completa mucho y soy muy feliz. Bismillah Rahman Rahim Shalam Alikum Mi nombre es Natalia, tengo 19 años y hace 3 años que me convertí al Islam. Mi vida antes del Islam era muy inquieta, no estaba en casa nunca, salía solamente con los amigos, iba a discotecas, hacía cosas que ahora no se me pasa por la cabeza hacer, no me llevaba bien con mi familia, siempre discutíamos porque creíamos cosas diferentes, mis padres son ateos, en mi casa nunca ha habido nada y yo era atea pero yo quería creer en algo, era que no podía creer que no hubiese nada. Yo conocí el Islam a través de un amigo árabe, musulmán, que me empezó a enseñar su religión y yo vi el trato que él tenía con su familia que era mucho más cariñoso que el que yo podía tener con la mía, él estaba siempre más tranquilo que yo, yo estaba de lo para otro, él se levantaba por la mañana, rezaba y se quedaba todo el día más tranquilo y yo en cambio esas cosas no las hacía y estaba todo el día nerviosa y que me faltaba algo y lo que me llevó a dar el paso a hacer la shahada fue un amigo de mi marido, el que ahora es mi marido, me dejó un libro del profeta y yo había escuchado hablar mal del profeta y cuando leí el libro vi que era todo lo contrario de lo que me habían dicho y entonces pensé que si todo lo que yo había escuchado sobre el profeta era mentira, que todo lo otro también era mentira sobre el islam. Mi vida en el islam ha cambiado mucho, ahora me levanto, rezo, estoy más tranquila, estoy en mi casa, no tengo necesidad de salir a hacer cosas malas, estoy tranquila, mi familia no es igual relación como conozco musulmanes que tienen con su familia pero no discuto tanto como discutía antes. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu, mi nombre es Mónica Pedraza, mi nombre es la Miko Yasmina, soy mexicana, soy ingeniero industrial y tengo 13 años que me he revertido al islam. ¿Qué es la Miko Yasmina? 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 Bueno, mi vida antes de entrar al islam era como de una persona común y corriente, yo era una persona muy religiosa, era cristiana católica y pues sí tenía un vacío muy grande en cuestión de religión, a pesar de que yo era muy cristiana, tenía muchas preguntas que esta religión no me las respondía, por ejemplo, en el caso de la Trinidad nunca tuve una respuesta, siempre me decían que era un misterio, en cambio, cuando he conocido al islam he encontrado todas esas respuestas que yo buscaba. ¿Qué es la Miko Yasmina? 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 Yo conocí el islam mediante una persona con la que estuve haciendo una labor social en mi país, en México, esta persona era de origen egipcio, estuvo pasando un problema en prisión, entonces en los momentos que yo estuve ayudando a esta persona fui aprendiendo sobre su fe, sobre la religión, al ver que a pesar del problema que estaba pasando, él no perdía la fe. El islam ha aportado en mi vida muchas cosas positivas en cuanto a la religión, como comenté anteriormente, ha llenado todo el vacío que yo sentía, ha respondido todas las dudas que yo buscaba, además del cambio positivo que he tenido en mi entorno familiar, ahora me siento más unida, soy muy feliz, vivo muy feliz con mi marido, con mi hijo y alhamdulillah por el islam. Salam alaikum, mi nombre es Iman y trabajo en Córdoba Internacional Televisión. Soy presentadora y redactora del programa infantil Trick Track. Y bueno, la verdad es que antes de ser musulmana los cambios que veo es que tampoco ha sido algo tan externo como interno, es más profundo que exterior, que hay cambios, pero vamos, para mí son más importantes los internos. Y bueno, lo que más recuerdo era cuando solía salir con las amigas y lo típico que el vaquero me conviene con el vestidito, con los pendientes que sean igual que el bolso que no sé qué y dos horas arreglándote el pelo, en fin, para luego salir una hora y volver. O los fines de semana cuando salíamos antes de la comida a tomar algo, de tapas, esas son las cosas que más solía hacer. Y bueno, lo que es exteriormente, pues sí, sí que ha habido cambios. Exactamente, fue un cúmulo de cosas. Bueno, el primero, primero, primero de los primeros fue porque hace muchos años a mí, mi sueño era viajar a Egipto. Estaba enamorada de Egipto. Mi sueño era tenía que ir allí. Todavía no he conseguido viajar, Inshallah, pero desde ahí ya empecé a investigar un poco cómo era la vida de los... Primero empecé por la cultura árabe, aunque no tiene nada que ver la cultura con la religión, pero más o menos iban un poco, para mí, iban unidos. Entonces, como claro, mi desconocimiento era tal que pensaba que los árabes tenían que ver con árabe pues musulmán. Era así, pero me fui dando cuenta que no al conocer ciertas personas que ahora mismo les doy mucho las gracias por todo lo que han hecho por mí y claro, yo a veces me quedaba mirando a alguna de estas chicas que entonces solo eran dos amigas que bueno, a la hora de... estábamos, no sé, estudiando o lo que sea y claro, ¿te vienes a tomar la merienda? No, no, es que tengo que ir a rezar. Me quedaba un poco impactada, ¿no? de... ¿te vas a rezar a cualquier momento? ¿Cuántas veces rezas? A partir de ahí empezó la curiosidad, la curiosidad te lleva a saber más y de ahí empecé a querer saber más sobre el Islam, qué era el Islam y las respuestas que encontré fueron gratas para mí, fueron convencibles para mí. Todas las personas que nos convertimos al Islam tenemos más o menos la misma visión, ¿no? Todos estamos de acuerdo en que te conciencias más en las cosas que pasan a tu alrededor y algo que me tocó mucho, unas palabras que, bueno, abreviándolas en el Corán quieren decir hay que pensar menos en la vida mundanal y más en lo que te espera, quiere decir, no darle tanta importancia a lo que pasa diariamente, quiere decir, a estar pensando siempre ¡ay, que no me saldrá esto! ¡ay, que no sé! Siempre dedicarte un poco a recordar a Allah, recordar a Dios todos los días, es algo diario. Y luego, pues, ahora cuando ves las noticias o pasa algo, tanto las buenas como las malas noticias tienen una forma diferente de afectarte. Tanto una noticia de una amiga o un amigo que te dice una buena noticia, te alegras de verdad por esa persona, antes también, pero ahora siempre tienes una palabra buena para un bismillah, alhamdulillah, siempre tienes estas palabras constantemente y también las cosas malas te afectan porque tu religión te lo pide, te pide que seas justo y que esas cosas te afectan mucho más interiormente y también a ver la vida de otra forma, mucho más sencilla, también exteriormente, lo que es físicamente, aunque las mujeres somos mujeres y siempre acabamos combinando lo que es la chaqueta con el pañuelo, somos mujeres, pero sí a no darle esa importancia a ir guapa, atractiva o tal, sino es como quien me quiera me va a querer y punto y bueno, así es como ha cambiado mi vida el Islam, alhamdulillah. No había llegado al punto de decirlo, de proclamarlo, yo pensaba que esto no era muy importante, yo decía, ¿qué tanto tiene decir unas palabras? Lo más importante es la acción y él me dijo, no, pero esto, cuando lo digas, es un cambio, mejor dicho, de vida. Cuando mi novia entró al Islam, ellos me dijeron que había un hadith del profeta Mohamed, una narración de que es decir, mencionaba que me debía de casar. Y yo le dije, ¿cómo? Acabo de dejar todo. Yo dejé ese apartamento de lujo, dejé los carros, dejé el oro, dejé todo al punto que mis papás y todo el mundo estaban pensando que yo me estaba enloqueciendo. Porque todo eso traía un mundo de otras cosas. Y lo dejé. Me fui a vivir con mis papás, sin dinero y no quería hacer nada ilícito y ahora solamente leía y estaba estudiando. Mi mamá me decía, oiga, pero eso como que le lavó el cerebro o algo. Y yo le dije, pero ¿cómo es posible que toda, es decir, una vida me está diciendo que deje de estar saliendo, deje de estar tomando, deje de estar, y ahora hago todo esto y estoy loco? Entonces, eventualmente, el cambio se empezó a ver durante las primeras dos semanas cuando me dijeron de esta narración de casarse, me dijeron ¿por qué no haces el rezo del estejara? Que es un rezo pidiéndole, mejor dicho, a Dios si algo es bueno para uno o no. En un mes de ser musulmán ella y yo nos casamos. Dos meses después pasó lo del 11 de septiembre. Cuando pasó esto, en toda la comunidad, 6 millones de personas en Houston, 250 mil musulmanes en la ciudad, más de 100 mezquitas, no había nadie que podía hablar del Islam en español. Entonces, yo de tres meses de ser musulmán me prié de no que hablara del Islam. Enfrente de las noticias, en iglesias, en universidades, en todos lados. Un día me vi con un amigo mío así en la calle, me tropecé con él y me dijo oiga, ¿y qué es esto? Y que esa gente que hizo eso allá en esos edificios y tú, me acuerdo que es decir, tú eres loco, pero así no y te volviste musulmán como que, como que si esa gente era así de loca, por eso tú también te metiste en esto. Y yo le dije, no, no, esto es totalmente diferente. Es decir, mira, y le expliqué un poquito. Él dijo, wow, esto suena claro. Yo nunca pienso en religión, pero suena muy simple. Nos sentamos y hablamos y esto y lo otro. Una semana después, él se volvió musulmán. gringo americano. Después, un día en la mezquita estaba y una persona dijo, hey, hay una persona que ha estado en pandillas toda su vida. Ha perdido un ojo de un disparo. Le ha pasado por encima de un carro. Ha estado en la cárcel cuatro años. Y vino hoy, yo creo que tú eres la persona adecuada por haber pasado por todo lo que pasaste. ¿Puedes hablar con él? Le dije, claro. cuando traen a este hombre, él era uno de los rivales míos en las pandillas. Él era de la pandilla opuesta que en un momento y tiempo, mejor dicho, nos queríamos matar. Cuando él me miró y me dijo, ¿cómo es posible que tú cambiaste? Y nos sentamos a hablar. Tres días después, entró al Islam. Salamu alaikum, me llamo Raquel. Me gustaría explicaros cuál es mi historia con el Islam. Yo me convertí al Islam hace 15 años, concretamente en 1996. Antes de esta fecha, la verdad es que no tenía mucho contacto con el Islam, no había escuchado mucho sobre el Islam o no le daba siquiera importancia. Me eduqué en un colegio dijéramos cristiano, aunque en mi casa la educación no tenía nada que ver con la religión porque mis padres no aplicaban la religión ni les daban mucha importancia. Yo sí que en el colegio, pues iba a un colegio de monjas y ahí sí que teníamos bastante presente todos los temas religiosos y de Dios y tal. Lo que pasa es que, bueno, quizás aprendí la religión de una manera un poco diferente a lo que yo ahora, a cómo yo ahora la entiendo. Pues bueno, crecí así, crecí en mi etapa infantil siguiendo las enseñanzas de la religión cristiana, aunque no aplicándolas, por eso de que en casa no se aplicaban. Bueno, luego ya cuando dejé esta escuela, pues ya me fui a otra escuela que no era religiosa, entonces ya pues, dijéramos, me alejé aún más de lo que era la religión y entonces pues, bueno, aunque era muy feliz y ya una vida muy sana, muy vinculada al deporte y ya os digo, muy sana, pues no, mi vida no tenía nada que ver con la religión. Mejor dicho, quedamos como una tapa y nos deslizamos largo tiempo, casi nos matamos. Por primera vez, me hice una pregunta sincera que nunca me había hecho. ¿Qué me hubiera pasado si hubiera muerto? Esta era una pregunta profunda, que nunca la había sentido de esta manera y no tenía la respuesta. Un día estaba, después de una discoteca, con un amigo mío, desde muy joven, era amigo mío, se llamaba Omar. Después de una discoteca, estábamos afuera de su casa y estábamos tomando, terminando lo último que estábamos tomando y él miró el licor que estaba tomando y él dijo, yo no entiendo cómo puedo hacer esto o cómo puedo continuar haciendo esto. Entonces yo le pregunté por qué. Siempre habíamos tomado y siempre habíamos salido. Él dijo, no puedo, es decir, no creo que puedo seguir haciendo esto después de haber ido a la Meca. Entonces yo le dije a él qué es la Meca y me dijo, es donde está la casa de Dios. Yo le dije, pero yo he leído y conozco de diferentes religiones, nunca he conocido una religión que dice que Dios tiene una casa en la tierra. Esto no lo entiendo. Y él me dijo, no, 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 este sitio fue hecho, creado por Abraham y Ismael. Yo le dije, estos son profetas de Dios. Y él me dijo, sí, el Islam es la religión verdadera de Dios. Me mostró un video de una persona llamado Jamal Badawi, que es una persona que ha hecho mucho trabajo en relación al Islam y enseñando el Islam en los Estados Unidos. Entonces, este tema era el Corán y la ciencia moderna. Entonces, yo me puse a ver esto en la televisión y yo dije, este hombre, ¿cómo habla de elocuente? Dije, esto, increíble de la manera que él es tan exacto y cómo es posible que, por ejemplo, decía ahí que el vientre, el embrión en el vientre de la madre y la formación del embrión y todo esto está en un libro que fue revelado hace 1.400 años. Entonces, este libro, cuando fue revelado, a una persona que no sabía ni leer ni escribir en la mitad del desierto cuando no había ni microscopio, yo empecé a pensar, yo dije, ¿qué es esto? Me quedé impactado pero tenía muchas preguntas. Me dieron un Corán y por el transcurso de un año. Mi nombre es Jaime Fletcher, originalmente soy de Colombia, Latinoamérica. he estado viviendo en los Estados Unidos desde hace la edad de 8 años. Cuando llegamos a los Estados Unidos a los 8 años, yo tenía 8 años, pasa algo con cualquier inmigrante que llegue a los Estados Unidos, de que los hijos se integran a la sociedad por medio de los colegios públicos. En los colegios públicos de los Estados Unidos hay todas las diferentes razas, colores, lenguajes. Y los papás usualmente por sus relaciones sociales mantienen el tipo de pensamiento de donde vienen. mientras que los jóvenes empiezan a obtener un mundo de diferentes experiencias y percepciones de una realidad que ya el papá y la mamá no comparten. El tomar era algo que hacíamos en Colombia, entonces uno tomaba en los Estados Unidos y ya después al tomar lleva otras cosas y después otra vez se obtuvo dinero de una manera ilícita. Me empecé a descarrilar un poco. a la edad de 21 años tenía mi propio apartamento de lujo, tenía dos carros, una Toyota Land Cruiser que le decían en ese tiempo en Colombia una burbuja, un Acura Legend, estos carros mejor dicho entre 40 a 70 mil dólares, rines, es decir, me iba a Nueva York solamente para comprar joyería de italianos y llegó al punto donde saliendo de una fiesta estaba yendo muy rápido por el freeway por la carretera 130 millas por hora que es bien rápido mejor dicho un carro casi nos pega nos fuimos contra un sector como divisor y se dio vuelta el carro así se pegó yo leía este libro y cuando leía este libro sentía que mi mente se abría y cuando leía y mejor dicho reflexionaba sobre la vida pensaba que este libro era algo diferente que cualquier otro libro que yo había leído en el mundo entonces eventualmente leía el Corán pero dejaba leía y dejaba y un día desafortunadamente con unos jamaiquinos y una gente que yo estaba haciendo trabajo ilícito con ellos iba hacia Nueva York con drogas y nos pararon y nos pararon la policía en ese momento yo miré el piso y dije Dios porque siempre yo creía en Dios y nunca le había rezado a nadie ni a Jesús ni a María porque toda mi vida mi papá me dijo solamente hay un Dios es lo único que yo sé usted busque su verdad porque yo estoy buscando la mía en ese momento cuando miré el pavimento estaba haciendo frío yo dije ni voy a mirar allá esta gente está relojando el carro yo dije Dios si tú me sacas de esta situación juro que nunca más voy a volver a hacer nada que no te complazca Dios únicamente como uno se siente cuando está en cualquier dificultad seria y de un momento vino el policía me dio mi identificación y me dijo ¿puedes manejar? y le dije sí y me dijo váyanse y eventualmente un día es decir estando en una mezquita un niño vino y me dio salam me dijo salam aleikum que la pasea contigo en árabe y yo le dije oh yo no soy musulmán y yo sabía que uno no responde si no es musulmán y me dijo ¿por qué? le dije no porque estoy estudiando y me dijo ¿por qué no vienes con nosotros a Florida? vamos a estar tres días este niño tenía 16 años en este sitio vean como tres mil musulmanes una mezquita muchos musulmanes de todas partes del mundo todos los lenguajes para uno como latino se ve extraño porque están hablando diferentes lenguajes que uno no entiende él fue y le dijo a una persona de conocimiento que me diera el shahada la testificación de fe que es el testificar de que nada merece ser adorado excepto un dios y Mohammed es el mensajero de Dios que es algo que yo creí hace mucho tiempo de estudiar pero ¿por qué no?